¡Files entrando al área! ¡Vigilen el cielo! Se preguntarán por qué pausa el video. Pues verán, este es un mensaje que me dejaron en YouTube. Ustedes no pueden ver pero yo sí. Con ustedes nuestro primer hater. Solo esto me faltaba para sentirme un auténtico YouTuber. Me encanta como se enoja, leamos todos juntos. Nooo, Mari concluye el helicóptero para matarlo, me yupes el nepe. Me lo imagino en la casa de la computadora. ¡Ay, te odio, te odio, te voy a guardar en YouTube, ¿cómo lo vas a ver? ¡Te odio! Hola, Darío, ¿cómo andas? No, todavía no. Fred, 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 Fred. Fred, 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 Fred. ¡Qué grande, Fred! ¡Qué tal! ¡Ojo, saludos! ¡Le pidió su servicio! ¡Papucho! ¡Y el tipo es pasivo! ¡Me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa! Ya que este vídeo es para molestar a los haters a que les dejo una buena campeadita para hacerlos enojar y un insulto que me dejan. No, esto lo voy a grabar porque... Sí, viene una acá arriba. Son dos. Fija, uno viene por esta tirolesa. ¡Toma! Y el otro viene por el ascensor seguro. Vamos a esperar acá. Y... ¡Panco mía! Entra corriendo. Está en el ascensor. Entra corriendo la mierda. Entra, amigo. Entra, que ya termina. ¡Ping! ¡Remate, remate, remate! ¡No puede ser más idiota! ¡No puede ser más idiota! Un saludo especial para el señor Daniel Alejandro Peña Díaz. ¡Qué grande, Dani! Gracias por los saludos siempre. ¡Movimiento! Ahí está un chabón. Cambio de posición. ¿Me viste? ¿Me viste? ¡Viste! Sí, dale. Ya me choco el dedo. ¡No! Pusieron aquí, hijo de puta. ¡Abrú! ¡Ve! ¡Abrú! Zona de aterrizaje principal marcada. Extracción en espera. Extracción en espera. ¡Valgo, perca! Y ahora terminaré el video muriendo como un estudiante, pero con estilo. ¡Este fuera! ¡Y ahora iré! ¡Te odio a esta el cliente! ¡Te odio a esta el cliente! ¡Suscríbete al canal!